Es como si no supieran la importancia de cada ser vivo La nueva generación está en peligro La revolución volvió Comenzaba a gestarse El monte va a ir al corazón de las ordenanzas Un grito del 3% del monte que nos queda Colección Cuentos Urgentes de la Reserva a los Quebrachitos Pablo Ben El monte va a ir al corazón de las ordenanzas El monte va a ir al corazón de las ordenanzas